La voz, en marzo, el 27 de marzo fue un día muy bonito, especial, y el 27 de agosto fue el final, fueron cinco meses, y fue una mujer que amé locamente. ¡Oh, mierda! Me he protegido de todas las cosas, siempre he hablado súper bien de ella, nunca voy a hablar mal de ella, y toda la vida la voy a proteger, es la mujer más hermosa que conoce en mi vida. ¡Wow! ¿Qué es lo que más te enamoró de ella?